y muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Buscando a Dory en el día que creo que ya es nuestra última misión, vamos a acabar este playset de Buscando a Dory que ya, ya me huele verdad, ya lo sabéis vosotros que me vais a disculpar pero es que ha habido un montón de juegos en medio y lo siento, lo siento de verdad que no haya subido este juego con la frecuencia que vosotros queréis pero sabéis que siempre va a haber Disney Infinity en el canal, no fallo, es lo que hay y esta misión va a ser verdaderamente espectacular, reventad el botón de likes porque vais a flipar con una de las mejores misiones de Disney Infinity Buscando a Dory vamos, ahora, callad vale, escucha, ya has hecho cosas asombrosas y puedes lograr hacer esto también, pero tienes que hacerlo rápido vale, últimamente cada vez que os pongo a grabar he de algún despliegue técnico de muñecos en la mesa que flipáis o sea, imaginar que grabo LEGO Dimension, nos grabamos ahora mismo, también hemos subido recientemente Skylanders y ahora hay Disney Infinity vamos vale, ese es nuestro objetivo, vale, nos cogemos a la campanilla veis lo que os dije en el anterior vídeo del radar y es que nos sale, ahí el radar, perfecto cogemos todo lo que podamos, nos vamos nos vamos vale, y esto nos va a caer también encima a ver, fuera, fuera fuera vale aunque no sea la última misión, sí que lo que voy a hacer es acabar el playset ya a lo mejor aunque sea un pelín más largo el vídeo pero no quiero tenerlo a medias también tenemos a medias Rise Against the Empire que tela, tela, lo siento, ya os lo digo vale, le damos aquí un poquito le damos aquí otro poquito le damos otra vez vamos a ir quitando partes de la la morena, la mantarraya no sé exactamente lo que será bueno, el juguete sí que es una serpiente típica de plástico que yo sí, no sé si, ahora todavía se siguen vendiendo pero oye, cuando yo era pequeño yo tenía un montón de estas vale y eso no lo hemos dado vale, ahora sí ahora sí ahora también ahora también vamos ahí no sé cuándo les entra el daño y cuándo no pero no obstante no voy a dejar de hacerles daño por si acaso vale creo que es cuando está el rayo como por decirlo así cara a nosotros ¿vale? ¿veis? ahora está el rayo cara a nosotros y hemos fallado vale en la cabeza también hacemos daño siempre y ahí ahí hemos fallado voy ahora ni os cuento esto mal no lo siguiente vale concentración un poquito de concentración la tenemos medio rota pero vale ahí ya creo que podemos pasar más que seguradamente y cogemos todas las conchitas y todo vale estas no las podemos romper porque no tenemos enemigos cerca pero sí que podemos descender para coger estos dos que hay aquí abajo vale uno fuera estos 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 tú fuera y tú y tú 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 para tu casa tú ahí está vale 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 no debemos fallar golpes uff porque pueden ser fundamental cada golpe que demos es que este final primero que a mí me sorprendió muchísimo o sea es que encima de que la misión es buena es muy sorprendente muchos me imagino que ya les habréis pasado yo también me lo he pasado pero ya os digo que no me dio tiempo para grabarlo cuando me lo pasé pues porque grababa jugaba mucho mucho de noche de noche sabéis que no puedo poner el micrófono y pues se junta un poco todo vale bien asoma 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 ahí asomate y ahí asomate vale lo hemos colado eh como lo hemos colado golpe ahí el golpe la clave la clave ahí venga vamos hay que tener mucha paciencia mucha paciencia asoma asoma en la boca te la llevaba unza senta la boca y ahí en la cola vale creo que ya podremos mira coge todo curación nos viene muy bien y ahora tenemos que entrar aquí vale vale cuidado cuidado con cuidado con cuidado de no golpearle uff 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 lo hemos golpeado uff lo hemos golpeado bueno por lo menos hemos cogido la estrella de arena que era nuestro objetivo principal y a ver ahora como podemos pasar así, pues a la carrera ¡Ah, amigo! ¡Ah, y aquí había! Vale, pues si lo queréis hacer sin que os rompéis, tenéis que utilizar ese pescado Vale, ahí abajo no hay nada Aquí tenemos esto Lo cual no nos influye en mucho Vale, ¡uf! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Volvemos al punto de control Dios, ¿cómo se nos complica? Ya digo que la misión no es fácil para nada La podemos poner como desafío en Disney Infinity que no tenemos todavía ningún desafío hecho ¡Uf! ¡Uf! Hacerla sin que nos toquen ¿Vale? Pero ya las digo que va a ser complicado Ahí está Hace mucho que no hacemos además ningún desafío en ningún juego, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta que el tema desafío lo tenemos un pelín abandonado pero eso no va a seguir así Compañeros, tengo unos cuantos desafíos para Dragon Ball Xenoverse, por ejemplo que es uno que vosotros queréis muchísimo Os encantan los desafíos en Dragon Ball Xenoverse y a mí me encanta que os encante porque me encanta que os encante Es encantador Aquí le derrotamos todos estos de golpe Esto no nos estorba o sea que tampoco vamos a matar por matar Somos pacifistas ¿Vale? Vale A ver Aquí hay otro Nos tenemos que poner aquí al cangrejo el calamar la langosta exactamente no me acuerdo qué era Y ahora sí que nos ponemos al cangrejo hermitaño para coger ¿Qué me ha golpeado? No estoy seguro de qué es lo que me ha golpeado ¡Ah! ¡Las burbujas! Vale, vale, vale Volvemos para atrás Esquivamos la burbuja Avanzamos hasta este área y hemos esquivado la otra burbuja Esta no la hemos esquivado ¿No? ¡Qué bien! Vale Cuando salga la burbuja nos metemos Ahí está ¡No! 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 Uy Casi nos manda al principio la burbuja más origina Esta A ver Aquí Aquí Ahí estamos Vale Y ahora no veo Vale Salga la burbuja Y conseguimos nuestra estrella de arena Que nos desbloquea Coral de Mantipora Esa O no sé cómo se llama La verdad es que los nombres científicos son una gaita Vale Ponemos a Calamar ¿Veis el calamar? No sé cómo se llama Calamar Es muy sencillo No sé los científicos Pues por qué se enrevesan en poner nombres de inmumbantes Nos manda por aquí ¿Y por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por este punto de aquí? Ah, ¿será por abajo? Ah, claro Es que es por abajo No sé cómo lo acabo de hacer No sé cómo Uff Ya, tú me ha pasado Señor 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 Aquí es el momento donde vosotros cogeis a ponerse el like para que me motive y lo termine de hacer del tirón ¿Vale? Ahí está Ahí Lo conseguimos Lo conseguimos Sí señor Sí señor He dicho en un vídeo de Skylander que no sé si lo habréis visto alguno Que quiero hacer un vídeo comparativo entre Skylander Luego Dimension y Disney Infinity Me gustaría saber vuestra opinión sobre todo vosotros que son los que consumís el contenido de Disney Infinity me están reventando vivo Los que consumís el contenido de Disney Infinity ¿Qué os parece la idea? Es un vídeo que va a llevar un poquito más de edición que lo normal pero creo que puede quedar bastante chulo sobre todo porque sabéis que es un canal que me ha destacado por subir este tipo de juegos No hay mucha gente que suba este tipo de juegos de la manera que los subo yo o sea sí que hay gente que se lo sube pero creo que no la considero tan especializada no os quiero menospreciar no os menosprecio en ningún momento sino que los juega de manera más digamos usual más random pues por subirlo pues porque queda bonito y tal pero creo que con la dedicación que le hago yo no hay mucha gente porque por ejemplo yo sé que está Valbuena está o sea Tony Valbuena está Zika HD está me saldrá es que hay otro que lo veo de vez en cuando pero no me acuerdo el nombre ahora mismo sí que hay varia gente que sube este tipo de juegos pero os digo no sé considero que les falta algo de conocimiento del juego propiamente dicho no solo lo que se basa que es en el gameplay de la campaña o sea lo que estamos haciendo nosotros ahora y ya o sea no explotan todas las variantes todas las posibilidades Dios mío de mi vida por favor la mierda de las serpientes estas o sea no explican bien por mi punto de vista todo lo que te puede ofrecer un juego de estas características ¿vale? creo que es la manera más propia de decirlo lo que diferencia a unos de a otros sí que son gente que por ejemplo que os digo pues habitualmente yo los veo y intento pues hacerlo de un estilo totalmente distinto a lo que hacen ellos cosa que es muy complicado porque también tiene sus limitaciones pero os digo Toybox por ejemplo no conozco a ninguno así que haya subido Toybox en plan bien nosotros hemos subido bastantes desafíos de Toybox Toybox es vuestra Toybox es del amigo Erdaddy que ya sabéis que es uno de los mejores del mundo encima pues tenemos la suerte de que sea de que sea español y que nos haya cedido bastante tiempo en dedicarnos sus citas a estos boxes que nos ha hecho bastante Erdaddy por cierto hace un montón que no subes nada subes una buena misma nueva que queremos jugar en Toybox Subimos Villanes por cierto Villanes es un amigo que le gusta a Disney Infinity pero que no se atreva a subirlo creo que desde aquí tenéis que poner estos villanes oh yeah vale vamos a ver si lo pegamos un poquito uff vale 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 no 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 lo vamos de aquí para hacer aquí ahí le damos ahí le damos no nos ha derrotado hay que es que esta misión me cago en su prima vale ojo ojo porque ahora no salen las burbujitas que las burbujitas son un fastidio vamos a ver vale un disparo otra vez vale nos vamos vale le hemos dado la hecha la chocupa por donde va a salir uy fallamos un poquito de concentración que no quiero volver a pillar sé que no se me ve donde estoy pero estoy escondido vale ahí está vale le hemos dado dentro de la carrera uy pero le hemos cogido la salud ay por dios lo que me está costando uy vale eh los maestros cerramos en burbujas espero que por lo menos a la serpiente esta le quede poco porque me está tocando un poco lo de la bola de dragón ¿sabes? ay ha sido increíble vale le damos vale le queda poco le queda muy poco creo que le queda uno o dos golpes más no no puede ser no puede ser no puede ser venga la salud la salud la salud la salud está de aquí algo no me dirá no te veo no te veo yo tampoco me veo no que estamos en medio de la salud tío estamos en medio de la salud vale a ver últimos golpes por favor vale vamos 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 hazaña completada y ascendemos raudos y veloces para dejar todos los peces creo que hemos conseguido todos los peces y todos los objetivos de este nivel creo no nos han faltado tres peces nos han faltado tres peces pero bueno no obstante hemos completado buscando a Dory vamos a ver este final tan esperado porque ya hacía tiempo que ya me huele Romeo ya no sé ya hacía tiempo que os debía este final y ahora ya lo tenemos aquí misión que me ha encantado mucho pero mucho espero vuestros comentarios a ver que os ha parecido y ahora es cuando Romeo se calla porque si no nos entráis ¿seguro? vale ¿ya están todos? sí eso parece y justo a tiempo allá van los demás desagües yo me acuerdo que la animación era un peli más espectacular bueno completado el playset buscando a ver como voy a saber a continuación tenemos todas las misiones hechas tenemos todas las misiones hechas como os estaba diciendo que se me ha ido el audio así que espero que os haya gustado si es así no lo deis en la red de arriba me sacanéis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡A curvenur!